El próximo domingo 5, a partir de las 14 horas hasta las 17, como todos los años vamos a contar con juegos, con chocolate para todos los niños que participen y el sorteo final que será sobre el cierre. Lo que nos estaría faltando en estos momentos sería, para poder concretar todo, seguir juntando golosinas y juguetes en buen estado, los que puedan acercarnos por la sede del oratorio en Bosco o la escuada 2000 y eso se va a repartir todo gratuitamente el día del niño. Estamos aquí para invitar a toda la población, a toda la gente de San Rafael, todos los chicos, con su respectiva familia, porque no es un festejo solamente para el día del niño. Tenemos toda la familia, allí habrá un escenario que podrán disfrutar del grupo Kenai, también repartiremos chocolate, como todos los años, con tortas fritas. El grupo de mamás del oratorio, a partir de las 6 de la mañana están elaborando estas tortas fritas que se han repartido en la tarde para todos los chicos y como les decía también, su familia. Tendremos peloteros para los más chiquitines y habrán juegos de jermés, todo organizado por los chicos y jóvenes de la parroquia. Tenemos el apoyo de la ciudad de San Rafael, tenemos el apoyo de la Cruz Roja, de la policía, toda la municipalidad. Tenemos que agradecer a todo el pueblo, el comercio, la industria y gobierno de San Rafael, porque gracias a ellos se pueden hacer estas cosas. Los sorteos son muy importantes, tenemos un viaje para todo un grado a las leñas, tenemos computadoras, bicicletas, colchones, placares, mesas de PC, en fin, una serie de regalos muy muy importantes que eso se hace por sorteo, por extracción. Hemos repartido en los colegios un voucher donde tiene un talón numerado que se introduce en la urna cuando llegan los chicos y por extracción hacemos estos regalos. Y además por participar en los juegos hay golosinas, pipas, tenemos muchos también bebidas, ¿no es cierto? Todo infantil.